El Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio realizó una encuesta de confianza al consumidor para medir la percepción de la ciudadanía con respecto a su economía en el hogar. Además se realizó un análisis general de las condiciones económicas actuales en el distrito. ¿Cómo considera que le está yendo económicamente a su hogar? Los elementos, los resultados más relevantes son los que podemos ver en este momento y es que hay una tendencia, una mejora del optimismo, llamémoslo de esa forma, si comparamos desde 2020 hasta 2022, el porcentaje de personas que consideran que le está yendo económicamente mejor a su hogar pues ha crecido y en esa misma manera digamos que el porcentaje de pesimismo ha disminuido. Llama la atención que ya cuando se le pregunta frente a las condiciones económicas de la ciudad nótese que tenemos un resultado muy parecido al del año pasado. Casi que podríamos decir que cerca de dos de cada tres personas cuando se les pregunta económicamente por la ciudad consideran que las condiciones son peores que el año anterior. También se entregó un índice de condiciones económicas actuales realizando una comparativa con los años anteriores especialmente en el año 2020 en donde se presentó un importante decrecimiento debido a la pandemia por COVID-19. De esas preguntas resulta este índice que es el de condiciones económicas actuales que es importante resaltar acá que si bien aún aparece en la franja negativa es importante la recuperación por ejemplo que hemos tenido en los últimos años. Nótese que en 2020 estaba en menos 46.6%. Luego se pregunta ya sobre las expectativas frente a los próximos 12 meses y aquí encontramos los siguientes resultados. Tanto para el hogar crece el optimismo de las personas que consideran que en los próximos 12 meses le va a ir mejor a su hogar y también crece significativamente el optimismo en el caso de la ciudad. Nótese que pasamos de un 32.7% en el caso de 2021 a un 41% para el caso de 2022. Si desea conocer más acerca de este estudio se pueden dirigir a la página web www.cer.org.co